su cargo como primera dama que dejó cierta imagen áspera suya. Creo que es un buen momento para hablar del tema. Yo no creo que ha habido, yo creo que hay que distinguir. Está el pueblo peruano, está el pueblo peruano en provincias, está el pueblo peruano en Lima, en pueblos jóvenes y está la prensa. Y son definitivamente ámbitos muy diferentes. Y tal vez el problema fue más un problema de comunicación con la prensa que de comunicación con el pueblo peruano. Yo no veo que hemos tenido, particularmente no en provincias, que es donde más he estado y más he trabajado, que hayamos tenido ningún problema. Al contrario, hemos trabajado juntos, hemos hecho muchísimos proyectos juntos. Cuando viajo y seguimos viajando, justamente el mundo académico y la cátedra permite hacer eso, hay mucha empatía, hay mucha necesidad de seguir trabajando en los proyectos. Entonces, yo no utilizaría estas palabras de reencuentro, porque nunca ha habido un momento donde no estábamos juntos. No ha habido ruptura. Sin embargo, usted ha comentado una encuesta que se hizo en analistas y consultores que la ponen como el personaje más antipático. Y usted cree que es una mala lectura de su imagen. Yo quisiera ver cómo se ha hecho esta encuesta. Y dónde y con cuántos casos. Pero, ¿qué es lo que le emociona y qué es lo que le molesta al Perú? Todos tenemos una relación de amor obvio, hay cosas que me gustan, que me gustan. ¿Qué es lo que más le emociona al Perú y qué es lo que más dice, esto no me gusta? Bueno, lo que más me emociona es lo que mencioné justamente ayer, es todo este mundo extraordinario, toda esta diversidad, el mundo andino, la Amazonía, todo lo que pueden traer las poblaciones indígenas, originarias, los pueblos afroperuanos, en la diversidad, en el concierto democrático que estamos tratando de construir. Y evidentemente lo que es más difícil trabajar es la ruptura que hay a veces en nuestra sociedad de mundos que no comunican entre sí. Y creo que esto es la tarea de este proceso democrático, es volver a poner la gente junta en su diversidad. No hay necesidad que todos hablemos el mismo lenguaje. Y Arguedas entiendo entonces su entusiasmo y su interés por leer Arguedas, porque Arguedas como que es ese punto de choque, de esas dos culturas que no se llegan a encontrar con frecuencia. Así es, él vive en su propia persona, en sus propios conflictos, este dilema del Perú que todavía no se ha puesto juntos. Entonces el tema de la inclusión... Y acaba suicidándose, no? Es como una cosa dramática. Claro, es tan dramático para él que él termina suicidándose, no? Esperemos que nadie llegue a este punto. Y terminé mi discurso diciendo, esperemos todos que no habremos vivido en vano, como terminó diciendo José María Arguedas en uno de sus últimos encuentros. El tema de la inclusión social, el tema de estar juntos en una nación, pero con diferentes discursos y diferentes culturas. Esto es lo que me interesa en este país. Yo pensé que iba a decir con la pregunta de qué cosa no le gusta al Perú, era cómo votó en la última elección. No, yo he votado bien. Pero, ¿cómo sintieron? Era una elección, viéndola, ya han pasado tres, cuatro meses. ¿A quién le fue más fácil aceptar o interiorizar la derrota? ¿A usted o a su esposo? No, yo no tuve mucho problema con esto, porque entiendo que cuando estamos en una campaña electoral de esta naturaleza, o gana o pierde. Eso para mí es parte del tema. Pero era una elección como que parecía que la tenían ganada. Algo pasó, que yo hasta ahora tampoco he escuchado una interpretación de decir qué cosa pasó ahí, en que iba como en 30 y de repente algo ocurrió. ¿Ustedes han pensado qué cosa pasó ahí? Sí, hemos pensado, hemos pensado mucho, obviamente. Yo personalmente pienso que es una elección robada. ¿Robada? ¿En qué sentido? Robada en el sentido que sí creo que era el turno de Alejandro para seguir implementando sus reformas y para seguir en el camino que ya habíamos trazado, que es el de la inclusión social en crecimiento económico, que son las cosas en las cuales nosotros creemos. Y hemos tenido cinco años para seguir pensándolo y teníamos ya las cosas muy claras y muy organizadas. Pero si fue una elección robada, ¿quién le robó la elección? O sea, cuando alguien roba, hay alguien que la roba. Bueno, mi esposo menciona mucho esto, la presencia de un personaje que no tenía para qué estar ahí. Pedro Pablo Kuczynski. Sí, sí, el Cui. El Cui. Sí, él menciona mucho esto y analizando las cosas de cerca. Evidentemente es una combinación de factores y no se puede culpar a una persona en particular ni a un fenómeno en particular. El PP Cui es el producto de una campaña de marketing muy bien hecha que no corresponde a la realidad del personaje. Pero es lógico que como candidato cada quien se disfraza de algo para ver cómo impacta mejor con la gente. ¿Es válido de un candidato ver cómo se viste? Es válido y evidentemente, como digo, es producto de una campaña publicitaria extremadamente bien hecha. Y en su momento no se discutió. Pero en la cual hay que tener mucho cuidado. También creo, mañana nos venden otra cosa. Nos venden otro producto, como nos venden una pasta de dientes o un jabón. Y creo que hay que tener mucho cuidado con esto. El uso de las redes sociales es un instrumento de doble filo. Hay que analizar un poquito más a los candidatos, a los personajes, a sus propuestas. Hay que exigirles coherencias. Y no se ha hecho mucho en el tema de PPK. Yo sentí un poquito el renacer de ese tema racista. Como él es gringo, se le permite muchas cosas. Y como mi esposo es cholo, no se le permite ni un tercio de lo que se permitió. ¿En qué licencias se le permitieron a Pedro Pablo Kuczynski? Se le permitió contestar a los periodistas en forma extremadamente satírica en inglés. Si yo hubiera contestado en algún momento la campaña en francés, se me hubiera puesto un titular extranjera, regrésate a tu país. Pues Kuczynski hablaba en inglés y contestaba en inglés y contestaba cosas bastante denigrantes. Hacía mi esposo. Y todo el tema de la nacionalidad, que era un verdadero chiste. No se le exigió seriedad a este señor. O sea, que la prensa tuvo un doble estándar y por un tema racial, dice usted. Es una cosa que yo he observado no solo en esta campaña, evidentemente en el 2000 también. Es un tema recurrente. Y sería bueno que se sanee un poquito este tema, ¿no? Ahora, en su momento no se discutió de sumar esfuerzos, convocar a Pedro Pablo Kuczynski cuando empezaron a ver que estaba creciendo y que se estaba consolidando. Sí, mi esposo llamó, hizo un llamado a los dos candidatos. Dice que lo hicieron tardíamente, que ya cuando ya él sentía que era fijo en la segunda vuelta y que ya era demasiado tarde para esta convocatoria. Sí. Pepe Cui pensó que era fijo. De hecho, casi se le dio. Se le dio. Se le dio un poco en forma anticipada, ¿no? Anticipado, ¿no es cierto? No, se hizo esta llamada y el que lo rechazó es Kuczynski, ¿no? Él dijo, no, eso es un truco, yo no voy. Entonces, ahí hay definitivamente una actitud bastante denigrante, arrogante por parte del gringo, ¿no? Frente al cholo. Ahora, en el término también hay errores que pueden haber cometido en estrategia de campaña. Por supuesto. ¿Cómo evalúan eso? Y siempre hablan de que hubo una pelea, hubo una discusión entre estrategias internas, que eran las que manejaba el señor Bruce, y otra visión que podía haber en otro grupo. ¿Hubo un error interno en el manejo de la campaña? Sí, ciertamente también. Yo también creo, yo hubiera visto a un Alejandro como fue en el año 2001 y en el año 2000, muy cercano a la gente. Exactamente como lo hemos hecho en el 2000 y 2001, es un hombre del pueblo, cercano al pueblo, yo lo hubiera querido ver mucho más cercano. Como siempre lo ha sido, y ha habido, digamos, un intento por parte del comando de campaña de abstraerlo, de separarlo de ahí. Y esto es un tema que ciertamente hemos hablado. Y a usted también la aislaron como parte de la estrategia, porque en la primera campaña tuvo una presencia muy fuerte. Sí. Y su ausencia fue notoria en esta segunda vez. Sí, sí. Carlos Bruce fue quien planificó la estrategia, ¿sí? Yo no voy a hablar de este señor en este momento, porque estamos comentando un evento extremadamente feliz, de inclusión social, y de un trabajo con los pueblos indígenas, y esto es un personaje que no está cercano a este mundo para nada. Vamos justamente al tema de inclusión social y ver qué es lo que es, porque al final la gente identificó el tema de inclusión social con el gobierno, con el presidente, el candidato Ollantumala, más que con el resto. ¿Cómo evalúa lo que está ocurriendo en el país en estos 45 días? Yo creo que hemos hecho bastante progreso en general como país, como nación. Y si bien ha sido extremadamente difícil en el año 2001, ya como primera dama, tratar de cuajar los temas de inclusión social, incluso ha asustado a algunos. Pero yo creo que ha habido mucho camino y ha recorrido. Ha habido eventos terribles, como el baguazo, que han desgraciadamente producido un gran retroceso en el tema indígena. Yo espero que con este gobierno ya seguimos adelante. ¿Qué aprendió que le podría recomendar a Nadine Heredia, a la primera dama actual, de qué cosas se debe hacer, qué cosas de usted que ha estado en el cargo, en los cargos se aprenden? ¿Qué cosa diría, este, mira Nadine, esto es lo que debe hacer, esto es lo que debe hacer, nunca hagas esto. Y a usted fue una, como Pamela le recordaba, pues tuvo muchas críticas y una relación con la prensa complicada. ¿Qué cosa le diría a Nadine Heredia? De repente no leas periódicos, que recuerdo que fue una cosa que usted dijo, yo recuerdo que un titular, a usted que era muy bueno que no leas periódicos. No, yo no podría recomendarle absolutamente nada a Nadine, ni a Nadine, que siga el camino que ella escoja. Porque cada uno, cada uno en realidad no es un cargo ser primera dama. Es esposa del presidente y cada una tiene su misión, su vocación. Y creo que somos bastante diferentes todas y hay que asumir lo que a uno le interesa. Usted de manera autocrítica dijo que quizás si hubiera salido segunda dama, primera dama nuevamente, si su esposa hubiera sido elegida, no segunda dama. Pero que no hay otra. Es que moderaría su lenguaje. Yo recuerdo una entrevista que le hice alguna vez, me dijo que usted habla lo que piensa y habla directamente sin dar rodeos. Y que los limeños, sobre todo, estamos acostumbrados a edulcorar las cosas para decir. Sí, ese es un tema que hemos visto mucho con muchísima gente y con profesionales, lingüistas y todo. Hay evidentemente una forma diferente de expresarse que viene a la vez por tema lingüístico y a la vez por mi crianza. Es evidente que en los idiomas que manejo hay otra forma de expresarse. En las sociedades donde he vivido no es recomendable funcionar en giros y en vueltas y se dicen las cosas de frente. Entonces es a la vez un tema cultural y es a la vez un tema lingüístico. No es un tema de agresividad. ¿Y que ha sido interpretado así? Que ha sido interpretado así y lo hemos visto con muchas mujeres prominentes ayer, justamente anoche. La extraordinaria presentación que me hizo la arqueóloga Ruchedi. Estuvo Anel Townsend también que trabaja mucho el tema de género. Dori Sánchez, estuvieron muchas mujeres que sienten el tema de discriminación de género por la forma como hablan. O sea, ser profesional, no podemos ser profesionales catedráticas y hacer investigación si es que no hablamos las cosas claras. No seríamos lo que somos. Bien. Pregunta final, ¿se están preparando ya para la campaña del 2017? Yo creo que nos estamos preparando. Tenía que haber quedado las ganas, ¿no? Bueno, a mí me ha quedado... ¡Oh, la la! ¡Oh, la la! Me ha quedado ganas de seguir trabajando con la gente, particularmente con los pueblos originarios y seguir avanzando con las reformas, particularmente a raíz de la aprobación de la ley de consulta. Yo creo que queda un inmenso trabajo a partir de ahí por hacer con las comunidades y los pueblos originarios. Esto sí, con estas ganas me ha quedado. Y mañana vienen de todas las regiones del Perú, de todas las provincias. Estamos celebrando el aniversario de Perú posible y el principio de la reestructuración a través de la reestructuración de los estatutos. Mucho trabajo ahí por delante. Está muy bien. Señor Carlos, muchas gracias por venir. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por esta entrevista acá con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Muy bien. Vamos con la siguiente emulación. 152. Este emulado.